Música Quisiera hacerte feliz abrazándome a tu querer Vivir contigo mi bien sin pensar no más que en tu amor Y si un día te cansas y el cariño se va Quiero que no te rías si me sientes llorar Quiéreme, quiéreme, que por ti daré todo el corazón Quiéreme, quiéreme, tú eres para mí toda mi ilusión Y si un día te cansas y el cariño se va Quiero que no te rías si me sientes llorar Quiéreme, quiéreme, que por ti daré todo el corazón Quiéreme, quiéreme, tú eres para mí toda mi ilusión Quiéreme, quiéreme, que por ti daré todo el corazón Quiéreme, quiéreme, que por ti daré todo el corazón